Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mini World, a la hora creepypasta, hoy contaremos la creepypasta de Ernesto.exe Cuéntale la historia que Gustavo y Ernesto iban juntos a la misma escuela, salían tarde de ella, alrededor de las 10 y media Para llegar a sus casas tenían que pasar por una tétrica selva oscura Cuando salieron de la escuela y caminaron por la selva, una tétrica voz dijo, los estaba esperando Gustavo le dijo a Ernesto, ¿qué dijiste Ernesto? Ernesto dijo, no, no dije nada ¿Oí que dijiste algo? No Gustavo, tal vez te confunda ¿Distes? Bueno, tal vez tengas razón Una vez ya que iban a la mitad de la jungla Bolsa tétrica voz dijo, los estaba esperando Dije, y nuevamente Gustavo, ¿qué dijiste Ernesto? Ya te dije que no dije nada Bueno, si no fuiste tú, ¿quién diablos es? Ernesto.exe dijo, soy Ernesto.exe Ernesto.exe, sí Los estaba buscando Para matarlos No, 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 no me hagas reír, ¿acaso crees que te tengo miedo? Dijo Gustavo y Ernesto Bueno, ¿que te tenemos miedo? No, no te tenemos miedo A pesar de todo, Ernesto.exe Le empuñaba en su mano derecha un cuchillo Quería matarlos a toda costa Pero Gustavo y Ernesto No serían tan fácil de matar Ya que Ellos eran muy difícil para Muy difíciles para que los Mataran Comenzó una persecución Una persecución de Ernesto.exe Persiguiendo a Gustavo y Ernesto Ya cuando salieron de la jungla Unos perros Estaban 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 caminando por ahí Los perros atacaron a Ernesto.exe Provocándole bastantes Heridas Ernesto.exe Dijo No puede ser que los No puede ser que los Perros me hayan mordido Decidió correr Decidió correr para Es que Decidió correr para esconderse Pero metros adelante Había otros perros Quien lo atacaron Provocándole más heridas Hasta que lo mataron Ernesto.exe Ya jamás volvió A aparecer Y bien ¿Qué piensan que sea este edificio? ¿Qué creen que sea este edificio? ¿O qué irán a hacer? ¿Quieren ir a conocer A ver el edificio por dentro? Pues vamos Bien Esta es la planta baja Este es el primer piso Este es el segundo piso Y por último Este es el tercer piso De esta gran casa Si ponemos a contar Desde la planta baja hasta acá Son cuatro pisos Pero sin contar la planta baja Solo son tres Ahora vamos Ahora vamos para abajo Bajando del tercer piso Estamos en el segundo Estamos en el primero Y por último Y por último Estamos en la planta baja Ahora vamos a buscar Una casa de oro Que está por aquí Pero hay que atravesar La jungla Ahora vamos a buscar ¿Dónde está esa calzada de oro? ¿Dónde está la calzada de oro? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video